¿Qué es Chile? Primero que todo, es importante destacar que Chile es un país libre en la región latinoamericana respecto de la cobertura en educación y, por otro lado, también de los resultados de aprendizaje. No obstante, luego de la pandemia, enfrentamos dos grandes problemas. Número uno, la decepción escolar y, número dos, la estabilidad socioemocional de los estudiantes de nuestro país. Yo diría que hay tres grandes cosas que uno podría hacer o personas con las cuales deberíamos trabajar. Una son los profesores, dos son la familia y tres, bueno, los estudiantes. Con los profesores tenemos que trabajar para que generen clases que sean atractivas, dinámicas, que mantengan la atención y la concentración del estudiante, de tal manera que se sienta motivado a estar en clases, por una parte. Luego yo trabajaría, ¿cierto?, con los padres para que apoyen el proceso educativo de sus hijos y que participen activamente colaborando con el establecimiento como una comunidad colaborativa, ¿cierto?, en este sentido. Y con el estudiante, bueno, es muy importante preocuparnos de su estabilidad socioemocional, de lo que ocurre dentro del establecimiento, porque hay factores como la indisciplina, por ejemplo, la violencia que ocurre en el establecimiento o una gestión que sea muy autoritaria, muy vertical, que hace que el estudiante termine alejándose del establecimiento y, por tanto, desertar. Respecto de la violencia a los liceos emblemáticos, bueno, hay que aplicar la ley que ya existe, que es Aula Segura, ¿cierto?, para que se cumplan los protocolos y se tomen las sanciones que corresponden a aquellas personas que están afectando el normal funcionamiento de clases. En el caso de la violencia escolar, como el bullying, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es trabajar con toda la comunidad escolar, docente, asistente de la educación, padre apoderado y estudiante, para prevenirla, ¿cierto? Y para esto es muy importante la mediación, pero también entregar las garantías para que aquellos que son testigos de algún episodio de violencia en las comunidades escolares se atrevan a denunciar, de tal manera que el establecimiento, la dirección del colegio pueda tomar las medidas preventivas y evitar que este hecho violento se profundice. Lo que sabemos con este nuevo instrumento es que muchas más personas postularon a la educación superior universitaria y que los puntajes, por tanto, se flexibilizaron. Es decir, hoy día vamos a recibir estudiantes que tienen mayores temas que profundizar o fortalecer para poder enfrentar de mejor manera su etapa universitaria. Los colegios van a tener que preparar distintos subestudiantes de tercero y cuarto medio para enfrentar un nuevo proceso como la PAES porque las exigencias son distintas y las formas son distintas, entonces tenemos que preparar mejor a nuestros estudiantes. Lo mismo va a ocurrir como un desafío para los preuniversitarios, ¿cierto? Que dado estos resultados van a tener que entonces ayudar, ¿cierto? a nivelar los contenidos con los cuales tienen que enfrentarse después en las universidades.